La actriz norteamericana de padres cubanos, Eva Mendes, nació el 5 de marzo de 1974, en Miami, Florida. La belleza latinoamericana empezó a actuar a finales de los años 90. Su rol en la película Día de Entrenamiento le permitió acceder a papeles mayores, en Más Rápido y Más Furioso, también conocida como A Todo Gas, Aún Más Rápido, y érase una vez en México. A lo largo de su carrera, Eva ha sido modelo y portavoz de Revlon, Calvin Klein, Cartier, Reebok y otras muchas marcas. Su anuncio impreso para el perfume Secret Obsession de Calvin Klein, en el que aparece desnuda, fue prohibido en los Estados Unidos. Eva tiene una línea de ropa de cama y cubiertos que se venden en las tiendas por departamento de Macy's. También ha diseñado una colección de moda para la casa de moda New York & Company en 2013. Eva obtuvo el primer puesto en la edición de 2009 de las mujeres más deseadas de AskMend.com. Mendes inició una relación con el actor Ryan Gosling en septiembre de 2011, y en verano de 2014 se confirmó que la actriz estaba embarazada de su primer hijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!